¿Qué tal? Soy Manolo Santiago, Blender y cofundador de Casa 1910. Casa 1910, somos una casa fundada orgullosamente en México. Actualmente estamos en nuestro tercer PCA. En el primer PCA nos presentamos con un solo puro, el cuchillo parado hecho en México, solo contado con mexicano. Hoy en día en nuestro tercer PCA tenemos tres líneas con ocho diferentes puros. Cada línea hecha en diferentes países, una en México, una en Nicaragua y una en República Dominicana. Lo importante de nuestros puros, de todos nuestros puros, es que siempre ponemos tabaco mexicano como lo primordial, como lo principal. Buscamos que en todos los blends, que en todas las mezclas, el tabaco mexicano resalte su sabor, resalte su calidad. Porque al final del día, Casa 1910, como su nombre lo indica, 1910 es el año en que inicia la revolución. Buscamos revolucionar esa industria del tabaco, lo que refiere a México en la presencia internacional. Para nosotros es muy importante generar un gran puente entre las marcas mexicanas y el mercado internacional, tratando de generar esa brecha que otros podremos estar acá. Para muchos más, muchas más marcas de México, para que sepa todo el mundo que no solamente tenemos grandes capas o grandes capotes, sino también grandes tripas que van a dar mucho sabor a los tabacos del mundo. Nosotros actualmente buscamos compartir toda la historia de la revolución mexicana con todos los fumadores del mundo, por medio de nuestras líneas, haciendo tributos a las batallas de la revolución, haciendo tributos a los caballos de los grandes revolucionarios mexicanos, y por supuesto a las guerreras con nuestra nueva edición soldadera, con forma de tres grandes puros, mezcla de tabaco dominicano y mezcla de tabaco mexicano. Y hoy mismo presentamos en este PCI una gran selección, solo de 50 cajas con 50 puros cada uno, de un puro que se llama Cuchillo Parado, pero Reserva 2020, que fue parte del primer batch, del primer lote, de nuestro primer cigarro que es el Cuchillo Parado. Sin embargo, ese puro ahora tiene el punto perfecto de consumo, por eso hicimos esas 50 cajas con 50 puros, para que lo disfruten todos los amigos que son aficionados al puro. ¿Cómo crecer la producción mexicana en el mundo y cómo superar las barreras que existen en un país como México con esta ley anti-tabaco? Bueno, principalmente en relación al tabaco, para mí ha sido muy importante, con mi experiencia, implantar procesos de otros países en México, sobre todo en el tema desde la cosecha, la curación y la fermentación, ya que sabemos que en México el core business es vender rama, es vender hojas de tabaco. Entonces, de pronto, los productores de tabaco no se preocupan tanto por el tema del curado, la fermentación, porque al final del día, el cliente final, la fábrica final en otro país, termina de hacer el proceso correcto. Por lo tanto, para nosotros es muy importante poner mucha atención en los detalles de curación, en los detalles de fermentación, para lograr mejores niveles de calidad en los tabacos, el añejamiento correcto y la experimentación. Siempre la experimentación para mí es algo fantástico y por eso nos gusta trabajar con fábricas en otros países, porque al final del día nunca dejas de aprender en este negocio y cada vez que voy a una fábrica, cada vez que hago una colaboración con otro master blender o con jefes de producción, aprendo cada día más. Entonces, siempre, yo siempre digo, yo soy un copión, yo siempre me copio lo mejor de lo que veo en las fábricas y funciona en nuestras instalaciones en Veracruz. Es lo mejor que se puede hacer para crecer esa experiencia. Y en cuestión a lo que me decías de México, Alberto, creo que es muy importante, fuera de lo que es la ley, romper el paradigma de que el puro mexicano y el puro hecho en México, número uno, es de baja calidad o número dos, tiene que ser barato, pues no es así. El tabaco mexicano está siendo parte de los grandes cigarros, de los grandes puros del mundo. Y si haces algo bien y si haces algo con calidad, con pasión, con amor, obviamente hay un costo detrás porque al final del día tenemos que seguir dando trabajo. Tenemos que asegurar el trabajo para mucha gente en el campo, para muchos torcedores, asegurar la calidad de los torcedores, llevar a torcedores de otra parte del mundo a México para que modifiquen y hagan crecer la calidad de los puros, no es barato, mantener nuestra producción año con año no es barato, sobre todo por eso los puros tienen un cierto costo. Entonces existe esa cierta barrera de pronto al consumidor en nuestro país, en México, que es lamentable para mi gusto que de pronto deciden como no probar, como se mantienen al margen y deciden seguir fumando lo que conocen. Y es totalmente válido. Al final del día esto es una afición, esto es una pasión y tienes que probar lo que te guste, pero definitivamente en mi gusto la belleza del mundo del tabaco está en la variedad. Entonces hay que dar la oportunidad a probar cosas nuevas y si dan la oportunidad a Casa 1910 y a otras marcas mexicanas, será algo muy, muy bueno. Finalmente, la apuesta de la empresa, la apuesta de 1910 ante los cambios del mercado y la atención a los nuevos sectores que funden. Bueno, para 1910 es muy importante tener un balance entre tres cosas, entre obviamente una buena presentación, una buena historia que cuenta cada puro y buena calidad de los puros. Teniendo eso, se puede llegar a muchos países porque hay muchos países que ahora hay una brecha tremenda que tenemos que aprovechar los pequeños productores que podemos aprovechar. El mercado se está no dividiendo, pero sí se está aperturando a nuevos sabores, nuevos países, nuevos terruños, nuevos terroirs. Entonces ahí hay una brecha que podemos aprovechar todos en todo el mundo y es muy importante. Nuestros puros no creo que estén dirigidos a una cierta edad, a un sector. Realmente nuestros puros buscamos que cualquier persona que guste tener algo especial de México y que quiera conocer México y que quiera conocer su sabor, pues lo puede hacer por medio de Casa 1910 en otros países. Actualmente ya contamos con presencia en más de 27 países aquí en los estados, aquí en los Estados Unidos, en Europa, en España, en Reino Unido, Montenegro, Alemania, estamos aperturando Asia. Entonces es un reto muy fuerte, pero la respuesta que hemos tenido de los consumidores, por ejemplo en Londres que estuve hace dos meses, que había consumidores jóvenes en J.J. Fox y consumidores ya mayores, ambos estaban en el mismo lugar escuchando mariachi, tomando tequila y fumando los puros de Casa 1910 y realmente disfrutándolos. Y para eso, para nosotros, ese hecho de ver a alguien, disfrutar la música, disfrutar el tequila, el maridaje y ver la reacción cuando mezcla todo con el puro, es fantástico.